Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Toluca FC tendría fichaje de lujo como reemplazo de Leo Fernández de Santos Laguna. Los Diablos Rojos del Toluca estarían interesados en el fichaje del delantero argentino, Facundo Colidio, futbolista ofrecido al fútbol mexicano desde Argentina, donde actualmente juega seguido en préstamo con el Club Tigre, pues su carta pertenece al Inter de Milán en la Serie A de Italia, club donde no pudo debutar y ha estado siendo cedido en préstamo en las últimas campañas. De acuerdo al reporte del comunicador, Keri News, Toluca estaría interesado en contratarlo. Esto solo si no pueden cerrar el fichaje de Juan Brunetta del Santos Laguna, jugador por el que los guerreros estarían pidiendo cerca de 10 millones de dólares. Exclusiva, Toluca. Ya les había adelantado que los Diablos quieren a Juan Brunetta. El de Santos es el plan A. Orleji quiere por ahí de 10 millones de dólares. El plan B, Facundo Colidio, 23 años, argentino, extremo que puede jugar de 9. Es de Inter de Milán, cedido en Tigre, publicó Keri. El futbolista es el argentino Juan Brunetta, quien milita dentro de los Santos de Torreón. De acuerdo con información de Keri News, ha quedado un hueco libre en la zona del 10 y el cuerpo técnico quiere que lo tome el futbolista Arbiceleste, quien en dos torneos dentro de la Liga MX ha demostrado que viene sobrado de calidad. Su precio está entre los 9 y 10 millones de dólares y las gestiones entre directivas han comenzado. Por otra parte, escándalo en la Liga MX. Acusan a Iraragorri de fraude fiscal en Santos. El fútbol mexicano vuelve a estar en el ojo del huracán. A través de un reportaje del periódico Cancha, se ha destapado una supuesta defraudación fiscal por parte del equipo del Santos Laguna. Según información del rotativo, todo esto sucedió en el 2017, año en donde los laguneros no declararon el famoso impuesto sobre la renta. El monto total del que se habla es $17.069.865, cifras que incluyen pagos a directivos y a futbolistas. Por ejemplo, José Manuel de la Torre, Benjamín Galindo, Néstor Araujo, Osvaldo Martínez, Javier Abella, Jonathan Orozco, Julio Ferch, entre otros. El responsable directo y sobre quien van las autoridades es Alejandro Iraragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orleji, dueño de Santos y Atlas, quien presuntamente mediante engaños omitió hacer estos pagos. A finales de marzo, la Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación. Las autoridades hacendarias confirmaron que la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó la querella contra el empresario mexicano de 52 años. Cabe mencionar que la defraudación fiscal no amerita prisión. Sin embargo, la FGR aún deberá determinar el tipo de delito, ya que este ilícito no amerita prisión preventiva forzosa por la sentencia de la Corte que anuló contra la venta de facturas falsas, contrabando y defraudación fiscal. Finalmente, Santos presentó su uniforme para la próxima temporada. La noche de este lunes, Santos presentó de una manera muy especial su nuevo uniforme para el Torneo Apertura 2023. El conjunto lagunero realizó una espectacular proyección de la indumentaria sobre el Cristo de las Nahuas, uno de los sitios más emblemáticos de Torreón. Se optó a hacerlo de este modo en el marco de las celebraciones por el 40 aniversario del club, por lo que se llevó a cabo una transmisión en redes sociales donde participaron algunos directivos y el entrenador de Santos, Pablo Repetou, quien mandó un mensaje a la afición. Mandarle saludos a toda la afición de Santos. Ojalá podamos cumplir los sueños de todos ustedes. Tratamos de entrenar al máximo, al igual que cada uno de los partidos. Buscamos la intensidad y la verdad es que estamos muy contentos por la disposición de los jugadores. Tenemos la ilusión de dar lo máximo, señaló. Asimismo, Dante Rizalde, presidente ejecutivo de la institución, hizo un llamado a toda la fanaticada y los jugadores para hacer pesar el estadio TSM Corona, tanto dentro como fuera de la cancha. Este torneo es muy importante para todos. Es el torneo de nuestro 40 aniversario y necesitamos que hagamos que nuestro estadio Corona pese, logrando esa comunión entre afición y jugadores, indicó.